Mira, 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 esto está buenísimo, hay notas, actualidad, tiene todo, ay sí, ay hispanopos, sí, y rosquillas, mmm. Y me desarrollé en algo que en realidad es, como te explico, hago imitaciones de personajes, y la verdad que suena raro y suena divertido porque un tipo que viene así se presenta sin nada, y te tira la voz de Homero, la voz del señor Bird, es como que, sí, wow. Escucha tú, niña babosa, tú eres, mmm. Es divertido. Ay, calla la boca, pequeña demonio, voy a quedar. Acuérdate que tú cantes de caramelo. Ay, ¿y tú qué sabes de mi caramelo? Ay sí, caramelo, mmm. Oye Homero, ¿con quién estás hablando? Ay, que estoy lindo. ¡Ah, qué bonito! ¡Miren este hermoso unicornio! ¿A dónde hay un hermoso unicornio? Tú estás bebiendo, niña, estás bebiendo cerveza, mmm. Siempre me gustó hacer imitaciones, y la verdad que nunca le había encontrado la forma, porque claro, yo imitaba un personaje, pero me irritaba la garganta, me lastimaba la garganta. Hasta que, bueno, en la escuela de teatro tuve técnica vocal, y me enseñaron a usar la voz, o sea, hay herramientas vocales, praxias vocales, donde yo las utilizaba, las empleaba para armar los personajes. Aquí, Buzz Lightyear, Capitán Espacial del Sector Gamma del Cuadrante 4, Guardián de la Galaxia, enemigo de S.O.R.D. Hay una serpiente en mi bota. ¡Excelente! Aquí, Buzz Lightyear. Este es, este es amigo de S.O.R.D. Yo soy totalmente enemigo de S.O.R.D. I got a bad feeling about this, sir. Toda la vida me gustaron los juguetes, y hoy, ya pasados los 40, me encantan los juguetes, amo los juguetes, y mi sueño es tener una juguetería, algún día. Siempre llevo un niño adentro, y siempre me gustó esto, y la verdad que, nada, es un vicio sano. ¿Qué onda, hermano? Sigue la onda, chico. Wow, primero hicimos wow, y luego wow, déjalo a Medusín. Oh, qué onda, hermano.